Entonces, cada vez que yo me iba a ver con él y mi mamá se enteraba, me... ¿Se alistaba el lomo? Usted pasó a la mía, fíjate que yo lo que se ha aguantado. Le pasó a la mía, dica. Yo lo entendía porque a mí me gustaba, me gustaba mucho. Uno es necio. Ella me decía, déjalo que yo no quiero que andes con él. A mí me decía, hija, la te cuesta. Y usted igual que yo es necio. Con un palo me dio mi mamá. Él lo quebró en la espalda. Me dio con un palo y quedé toda morada. Mira, yo casi toda la semana le decía a mi mami, voy a ir a comprar pupusa porque yo me miraba con el bicho. ¿En ese cabezón verde me va a dejar que iba? Allí me iba a ver todo, pero me iba a comprar a las 5 de la tarde para venir algo oscurito como a las 6. Y entonces mi mami me decía, ¿por qué no te apurabas? No, mira, que estaba lleno, pero de ahí la alcancé aburrido. ¿Y la fue a buscar? ¿La fue a buscar? La de la Camila decía, esta ya la estoy peculando, todos los días se me va y mucho se me tarda. Hoy la voy a ir a vigilar y se va detrás de ella. Y parece que todavía estaba con mi papi. Y mire, yo venía bien con el bicho. Y estaban con un changarrote. Y se pegaron. Y mami con mi papi. ¿Pero le pegaron? Pues sí. ¿Y el bicho qué hizo? Vio corriendo. ¿Pero el qué? No, 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 no era bicho bicho. Era macho bicho. Mira, fiesta en el camino. Ajá. Yo me quedo ahí. Y le digo, de verdad, yo me hubiera quedado, yo me hubiera quedado. No, no, no conocía al papá de esta todavía. ¿Con qué una vez más cubriendo en la casa? No, me hubiera salido corriendo. Flipes. Le pasó igual a la cama. Mira, que me esperas de que yo andaba con alguien. Viene mi mamá y él siempre me iba a traer a la escuela, siempre. Y me iba a dejar a la casa. Y mi abuela ya le había dicho, mira, a la Nayeli la vienen a dejar aquí un bicho. Y no sé qué. Y una vez mi mamá no había ido a trabajar. Pero rápido. Me dijeron para que mi mamá no había ido a trabajar, que me iba a ir a vigilar. Y mira, esa vez me llegó a traer el bicho, va. Ah, bien, chivo, nos fuimos y todo. Y cuando le digo a una amiga, mira, anda, a ver si mi mamá está ahí. O sea, porque estaba como, donde nosotros entramos hay como un, este, una calle así, va. Y se puede ver así, hasta donde está. Y mira, amo. Y le digo a mi amiga, anda, a ver si mi mamá está ahí. Íbamos con él. Y mira, mi mamá estaba ahí, también con un chileo, esperándome. Y mira, yo le dije, ay no, le dije, váyase. Le dije yo, mira, se fue por otro lado y yo me fui así. Y mi mamá me dijo, ah, sí, me dijo, como aquí estoy yo. Y yo te vine a dejar el mono y que no sé qué. Bien, brav, mi mamá. Porque esa vez sí, me iba a dejar. Sí, la mamá me dijo, era un bravo. Yo tengo una historia, porque la Heidi sabe que yo cuando tenía, quiero ver, 17 años, creo, una bichada me fue a meter a la casa y quería acompañarse con mi hija. Cuéntela, paterna. Es verdad. Es verdad. Llegó a la casa y andábamos, o sea, que éramos novios y todo, pero los papás. No sabía. Y ella estaba quizás bien a hablar de mí. Ah, paterna le pasé igual que a mí. Pero a mí te quería bastante. Ajá, llegó a la casa a verme y todos estuvimos ahí bien chido. A la hora que ella se tenía que ir, dijo, váyase, no, me dijo, mira, yo tengo otra misión ahorita. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dijo así, mira, ahorita me quiero quedar con vos, que yo te amo y que acompañemos y que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, no, hombre, no, ¿cómo vas a creer? Y ella tenía, quiero ver, como, como 15 años. 15 años. A celebrar los 15 iban con ella. Gracias, miráme. A celebrar. Yo le dije que no, a que no, que se fuera allá porque le iba a reñar porque se estaba oscureciendo. Y ella necia, mira, y hasta que no se iba y no se quiso ir y yo iba a decir, no, andate, que te voy a dejar, que no sé. Y no se fue hasta que me dijo, no, yo le voy a hablar a mi papá y le voy a decir que aquí me voy a quedar y que ya está acompañado. Y mi ave, y lo hizo. Le habló la mamá y le dijo, le habló y le dijo, mira, fíjate que yo, yo, yo ya estoy aquí acompañado con él, me dice que yo a él lo amo y que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo así como que yo no creía, fíjate, y le hablé a mi mamá y todo, a ratito, quizás ni media hora ya ha pasado cuando estaba el papá y la mamá en la casa. ¿Te la fueron a traer? Y yo así como que no, déjela que no sé qué, que no sé cuándo. Si son cosas que pasan, ustedes creo que fueron bichos y todo eso y pues, o sea, no es que nos vamos a acompañar ni nada de eso, solo pues sí, que llévese la persona a la casa y ni nada de eso. Y que vos no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá. ¿Vas tú hubieras sido pdm a mí en lugar de ella? No, yo tranquilo, yo tranquilo. No, si vos como no ibas a estar tranquilo, la pobre ticota era que ibas a estar preocupada. Mi mamá fue la que la agarró a ella, fue la que la agarró a ella y le dijo que no, que no la estuvieran pegando y que ya comenzaron a hablar, ya ellos se comenzaron a tranquilizar. Pero yo bien nervioso porque yo decía, juela, miren, antes por mí le estaban dando riata porque así le pegaron duro. Y ella así pegándole y aún decía que yo lo amo, que yo quiero estar con él, que no sé qué, no sé cuándo. Y hasta le dijeron, a ella le dijo que se iba a ir de la casa de ellos, pero. Ellos tenían una relación bien bonita, solo que éste sí era más mayor. Pero sí era bien bonito y ya tenían años de andar. ¿De andar juntos? Sí. ¿De cuándo se quedó con ella? ¿De cuántos años empezaron a andar? ¿Por qué no? ¿Por qué hay muchas cosas en antes? La buen sigue. No, son cosas de la vida, vos, no tuviste un amor bien bonito, trinfante, vos. Yo soy amiga de ella, fíjate, yo siempre le digo, es como mi mejor amiga. Y entonces yo le digo. Es la Wendy. No, es que es mi mejor amiga. Es que es mi mejor amiga. Y yo siempre le dije a ella que ella la rescataron los papás. Porque uno no debe de ver. ¿En cómo así? Uno no debe de ver, no más, porque tenía 15 años. Tenía 15 años. Este dependía, o sea, de los papás. Y yo siempre le digo, la verdad es que tus papás te rescataron, no te hicieron un mal porque te rescataron. No, la verdad es que sí, fíjate, esas cosas, así es como que uno ya, yo tenía como 17 años, yo tenía como 15. Y yo tengo 22, voy a cumplir la misma edad de mi mamá. Y mira, uno viene a recapacitar en estos momentos, así como dice la gente. De que hicieron un bien, aunque la hayan pegado y todo, porque ella ahorita, o sea, se ha de cortar cuando se, bueno, cuando se corta de eso, ha de decir, va, puy, a mis papás se hicieron un bien, va, me pegaron y todo. Todo eso, porque ella estaba estudiando y todo, imagínate, está con un bichito a la temprana edad, o vegetal, porque cuando, me imagino que cuando, yo nunca me he acompañado, pero me imagino que cuando uno se acompaña, solo haciendo avanzada. Ahorita ya tuvieron como dos bichitos, más, pues, uno por año llevaron. Igual yo, yo le agradezco a los papás de ella que la hayan llegado a traer al chileazo, porque imagínate, me hubiera acompañado a ver qué combo tuvieron. Pero ya después de eso, ¿qué pasó? ¿Para qué siguieron andando? Ah, y le quitaron el teléfono y como ella se fue para la casa de un tío, del teléfono del tío me estaba escribiendo. Ay, pero ya de ahí, un tiempo, un tiempo después fue que si ya, ya como que se le terminó a ella. ¿Cuántos años tenías cuando empezaron a andar? Yo anduve con una amiga de ella. Ay, no, este. Ay, no. Eso sí lo supe yo antes. No, mentira eso. No, no, mentira eso. No. ¿Eso y desmentilo? No, pues. No, después ahí, quizás, o sea, que ya por ese mismo problema nos fuimos alejando poco a poco. Y después, yo era así como que, ajá, bajá. Era mejor que estar lejos de ella porque hay muchos problemas y todo eso. Y así, solo de condidita cuando en verdad se podía, nos veíamos así. Pero de ahí se acabó el amor, Lipe. Se acabó. ¿Por eso no se anda enamorando usted, Lipe, con la Carmen? ¿Lipe y usted? No se anda enamorando conmigo. ¿Cuántas escapadas ha hecho por alguna bicha de usted? Solo allá donde estaba, no me acuerdo. ¿La que nos contó que debes ir cocinando? ¿Ah? La que nos contó que debes ir cocinando. No, cuando llegué yo allá, me mandaron a hacer masa. Eran las primeras veces, las primeras veces. O sea, que en el Molino se enamoraste del Molinero. No, de la hija. De la hija de Molinero. De la hija de él. ¿Y cómo hacía usted? ¿Ah? Cuéntanos, cuéntanos la historia, pues. Ajá, cuéntanos. No, porque como ella vivía ahí, o sea, era como sienta, pues. Era como sienta. Era como sienta. Ajá. Y, más, más, a ver, detrás del asiento de esa, estaba en un lado, iban, iban dado teatrano a, a, a los papás de ella. Ajá. Y había acercos, estaba, estaba acercada la asiento. Ajá. Ajá. Porque, yo primero me levantaba y como no había luz en la casa, ajá. Salía por pedacitos, abría la puerta y veía que, que los demás, a la gente, lo que, con los que estaba viviendo allí yo. Ajá. Estaban dormidos. Ajá. Me salía por poquito y como hacía bulla la puerta. Ajá, chillaba la puerta. Despacito, le iba abriendo. Ajá. ¿Y no se rayaba? No se rayaba, pues. No, trabajo, que de una vez. Ay, no, y no le lo dio. ¿Y qué le iba a trabar usted sola? Yo solo. No, hombre, yo me jale. Sí. No, hombre, no, es que... Es que usted decía, el tiempo, el tiempo, se me acaba el tiempo. Ajá, y me acaba el tiempo. Y no le importa, uno va a portarte, llegando a la chava. No, hombre, yo estaba con ella. Ajá, cuando está enamorado no le importa nada. Ajá, con ella estaba en la marca y te trabaste. Sí. No, hombre, el papá llegó. Ah, qué esposo. Saliste corriendo, vos. Ajá. Como ella me escribió, va. ¿Y con qué llevaba el papá? Así, con las manos, con una guarizama, un chileo, o qué llevaba? No, hombre, él ese andaba por la tienda. Ajá. La mamá era de Estados Unidos. Ajá. 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 Entonces, entonces, yo estaba con ella en la marca, va. Iba llegando el papá. Ay, choco. Mírate, choco, pues, vos. Yo no, choco, choco. Porque yo por ahora lo había puesto ahí, fíjate. No, choco, tenía que ser, vea. Ay, choco. Ajá, choco. El corte comercial fue ese. Un corte comercial. Un comercial, un comercial. Un comercial. Como nosotros estábamos de espalda, va. Ajá. Y él iba llegando de la tienda. Ajá. Y va a platicar con los otros, ahí iba con ella. Saca de ti en esa bolsa. Y iba llegando. Y nos pega así en la marca. Quieren unas papagosadas, hija. Ajá. Ah, no, adiós. Patita, paquete, quiero. Hasta la llena de ahí, o luna de ahí. Después me mandaron a comprar otra. Que por amor hizo bastante. Y salí con el viento. Ay, me siguió. Me siguió el papá de ahí. Te siguió. No, no, no.